Master, quiero que vean atrás mío la cantidad de pájaros que hay. Tenés gaviotas, como unos cuervos negros y hasta tenés hasta cigüeñas, boludo. What the fuck? Y se van a preguntar por qué hay tantas gaviotas, tantos de estos pájaros. Bueno, básicamente porque estamos en el lugar donde cortan y venden pescado. Fíjense que ahí tenemos el fuerte que está acá al lado y acá tenés a los pescadores que salen acá. Fíjense que está lleno de botecitos así. Master, y también tenemos esos pájaros que son más raros, boludo. Mirá, 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 mirá. Me llama la atención la forma, ¿no? Fíjense, fíjense cómo es la forma. Igual me sigue sorprendiendo que haya cigüeña ahí. ¿Cómo esa cigüeña está parada ahí hace como media hora? Nadie le ha dicho nada, está ahí quietita.